¡No! ¡No! ¡Yo soy Clepa! Ahí está abierto. ¿Marisol? Marisol, ¿estás ahí? Sí, pásale, está abierto. Ah, bueno, gracias. ¿Dónde estás? ¿En la cocina? No te encuentro en la cocina, estoy cocinando. Ay, muy bien. Nada más lo que te estoy preparando, ¿te gusta la pizzurri? Me encanta, qué buena anfitriona. ¿Y de qué es? Mira, ahora tengo tu quesito. Ay, ¿cómo supiste? Un cuadrito. Tu quesurri. Ay, qué rico. Mira, ¿no más sí te gusta la pizza, Lupis? Sí, me encanta. Yo creo que a todos, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Lupis? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿no te costó trabajo llegar? No, súper fácil. Es que ya conocíamos el lumbo. Sí, ¿verdad? Ay, Marisol, y hablando de conocer, ¿qué te parece si para los que no te conocen, nos dices quién eres y qué haces en YouTube? Ah, bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Marisol Pink. Ay, sí. ¿Qué es lo que hago? Pues yo me dedico exactamente a lo que estoy haciendo en este preciso momento. Me gusta mucho cocinar y me dedico a cocinar y me dedico a enseñarles a todos cómo cocinar, ¿no? Entonces pueden ahí encontrar videos de cómo hacer pizza y cómo hacer empanadas y cómo hacer pasteles y cosas así, ahí más o menos parecidas. Muy bien. Pues ese es el chiste, ¿no? Enseñar a cocinar recetúquis de una manera un poquito más alivianada, para que no se vayan a estresar mucho con la cocina. Oye, porque... Yo tenía un canal que se llama Marisol Pink. Como que dije, pues me llamo Marisol, me gusta el color rosa, pues Marisol Pink. Y tuve el canal, yo creo que como unos cinco o seis años más o menos. Y nunca me imaginé que ella después iba a hacer oficialmente el canal de Marisol Pink. Entonces, no es como un nombre así muy rebuscado de, este, voy a llamarme Marisol Pink porque tiene un trasfondo. No, simplemente Marisol. A Marisol le gusta el color rosa. Y ya. Y ya. Oye, ahora haces recetas, Marisol, pero yo me enteré, me dijo un pajarito, que antes tú hacías vlogs y cosas así. ¿Cómo empezaste en YouTube y por qué empezaste en YouTube? Bueno, yo empecé en YouTube por accidente. O sea, yo jamás me imaginé ser ahorita así, este, que una, que una persona del canal de Elliot Chandler me viera a entrevistar más y como si yo fuera muy importante. Eres muy importante. No, no manches. No soy tan importante. Hago popó. Como todos. Como todos ustedes. Como Leonardo DiCaprio. Como Leonardo DiCaprio, ¿eh? Entonces, este, pues yo nunca, es que la masa me está quedando un poco más grande de lo habitual. Yo nunca pensé que iba a tener ni el éxito. O sea, no, no, no. Yo cuando grabé mi primer video, lo grabé por accidente. O sea, yo era una ama de casa. Y imagínate que, que soy una ama de casa que de repente le dije a su marido, ay, están saliendo de moda unos sarténes, Playboy. O sea, me los compras. Entonces mi marido así como que, pero si funcionan esas cosas o qué. Entonces, este, quise ver referencias y no había referencias en, en, en YouTube. Pues ya al final terminamos comprando los artenukis y empecé a grabar qué tal me estaba yendo con esos sartenes. Y a partir de ahí la gente me empezó a pedir recetas. Pero yo desde antes, fíjate que yo desde antes, soy, o sea, había grabado yo ya un video como tipo de risa que en mi canal se llama mi primer video. Como que ya desde antes traía yo esa... Esa parte de las cámaras, ¿verdad? Ese chip como de locura o como, no sé cómo le quieras llamar. Como de ya hacer algo, ¿no? Ajá. Pero realmente que jamás, o sea, jamás. Y tú me preguntas hace tres años si yo pensaba hacer algo así. Ay, voy a dedicarme a ser blogger y voy a dedicarme a hacer recetas y voy a dedicarme a tener mucho éxito. Y no, o sea, esto no estaba contemplado. Simplemente me di cuenta, bueno, siempre, siempre he sabido que me gusta mucho cocinar. Y entonces empecé a subir mis recetas, les empezaron a gustar y a partir de ahí, ¿cómo ves? Uy, pues muy bien. No fue sin querer, la verdad es que sí fue sin querer. No fue... No fue... Ay, voy a hacer un canal y voy a tener muchos seguidores. O sea, cuando yo tenía 10 seguidores y como que, ¡órale! Son muchísimas. Son muchísimos seguidores. Y mira, justo estoy viendo que ahí está tu plaquita de los 100 mil, ¿no? ¿Cómo ves? Cuando llegaste ahí. Sí. Esta cuando me la mandaron, ni yo sabía que existía así. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando ves a las personas que tienen esa placa, los ves así como de otro planeta. O sea, los ves así como que, ¡órale! Los youtubers y todo. Y cuando me dicen que tener esta placa es así, ser youtuber, no sé, la verdad yo no me la creo. ¿No te sientes youtuber? No me la creo. O sea, no... Sé que soy youtuber porque sé que tengo algo que dice que soy youtuber, pero no me sigo... Soy una mamá de casa. O sea, yo en mi cerebro es como que, pues, no, 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 no. Soy ama de casa, soy mamá, soy este... Ama de casa que hace videítos caseros. Así nada más lo contemplo. Ama de casa que hace videítos caseros y que tiene un gusto por el vino tinto, ¿verdad? Por lo que veo. Ah, por cierto, te gasté un chiracito. Ya la vi, ya me hizo agua a la hoja, así. Ay, papi, rime, nada más lo que te ves a beber. ¿Es lo que más te gusta tomar a ti, vino tinto? No, a mí lo que más me gusta tomar son consejos. Te voy a dar uno. Así que te voy a dar uno. A mí lo que más me gusta es tomar y dar consejos. Déjame ver toda la pizza. Uy, eso nos vamos a comer, todos los que están viendo. Qué envidia. Yo mientras me como otro cubito de queso, otro cubito, vean, qué rico. Las personas que están viendo, la hice muy sencilla para que no se alargara muchísimo el video que ustedes están presenciando en este momento. Y ahora, nuestro vinito. El vino que se va a abrir, este, posado en la harina. Se ve bien. Está como para una foto. Uy, sí, una foto de cómo limpiar su casa. Aprenda a distinguir el tiradero. Oye, Marisol, ¿tú por qué empezaste a cocinar? O sea, ¿tu mamá cocina, tu abuelita, o por qué? O porque tu esposo es tragonzón. Bueno, yo empecé a cocinar, desde chica yo cocinaba, ¿no? O sea, desde chica mi mamá tuvo el tino de decirme, órale, 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 a cocinar, órale. Y yo, ¿pero cómo voy a cocinar si eso es de mayores? O sea, yo soy una niña, órale, órale, a cocinar. Pero mi mamá no me insertó al mundo de la cocina de una manera, como te diré, como agresiva. Tú vas a cocinar, tú puedes hacerlo. Claro que puedes cocinar, es la cosa más fácil. Yo te voy a ayudar, si algo no te sale bien, yo te voy a ayudar. Entonces, a partir de ahí, como que ella me insertó el chip. Pero te voy a decir algo, a mí me gusta mucho el sushi. Y hubo una época, no sé si te acuerdas, por ahí del 94, que México no conocía mucho el sushi. Y a ti ya te gustaba en esa época. A mí me gustaba el sushi. Ay, qué rico, mirá. Y el sushi era muy, muy caro. Mirá este shirazito. Ay, papi. Ay, lo vas a brindar. Gracias por invitarnos. Toda una catadora, ¿eh? Toda una catadora. Me gustaba mucho el saborcito dulce. Ay, está buenísimo. Ah, no te pases. Creo que voy a salir un poco flameadona de esta entrevista. Un poco, un poco ebria. Un poco ebria. Bueno, entonces me contabas del sushi. A mí me gustaba mucho el sushi. Y en esa época el sushi era caro. Y además yo no soy de una familia de dinero. O sea, nosotros no teníamos mucha lana como para ir a comer sushi. Entonces como que sí hubo un momento en que dije, pues si quiero comer sushi voy a tener que aprender a hacer sushi. Yo pensaba que el sushi era dificilísimo de hacer. Y además porque ibas a lugares donde veías cómo lo hacían y se hacía como, ¿qué onda, no? Ajá. Entonces mi mamá un día se fue de viaje a Brasil. No de placer, se fue un viaje de trabajo a Brasil. Y en Brasil consiguió el mejor regalo que me pudo dar mi mamá, que fue un manual para hacer sushi. Ajá. ¿No? Un manual para hacer sushi. A partir de ahí yo como que decía, ya sé cómo va a hacer sushi. Y entonces en las tiendas veía a las señoras cómo va haciendo el sushi para venderlo. Y yo las veía y las veía y las veía. Y decía, creo que puedo hacer ese sushi. Creo que ya vi cómo se puede hacer ese sushi. Ajá. Hice el sushi, me salió el sushi. Y ahí fue cuando dije, sí, sí, cocinar sí es fácil cocinar. Ajá, ¿puedo hacer lo que yo me proponga en la cocina? Sí, no se requiere de una dote así sobrehumana. O sea, no. Ah, ya vi cómo se hace el sushi, ya lo hice, sí quedó, sí me gustó, esto es lo que quiero. Me acabo de abrir la ventana a mi vida al sushi. Ya puedo hacer el sushi, comer todo el sushi que quiera. ¿Quién diría que toda tu carrera de YouTube se la debes quizá a ese día de sushi, verdad? Y mira, justamente, ahorita estaba fisgoneando y vi que ahí está tu placa de tu botón de oro. Mi placa dorada. Tu placa dorada. Enséñamela, ¿no? A ver si de verdad es de oro. Sí, ahorita se las enseño. Vamos. Guíanos. Oye, está buenísimo el vino. Te encanta. Sí, está perfecto. Mira, ¿y esta cuándo te llegó? ¿Por qué? ¿Ahí la tienes o la vas a colgar? No, lo que pasa es que esa placa está muy pesada. Te invito a que la casa es, está súper, súper pesada. Luego. Y está ahí precisamente porque es una placa muy pesada. Y todavía no la has podido colgar. Es una placa pesadona y entonces la pared de la casa está hecha así como de concreto raro, como de cemento raro. Ajá. Entonces, aquí por ejemplo los clavos están cayendo, entonces necesito contratar un taquetero para que le meta porque esto me da mucho miedo. Sí, que se caiga y se rompa, ¿no? No es como que colgas algo y se te cae y va. Esto no me lo van a botar. No, ya no. Esto se rompa y se rompa, no me lo van a botar. Hasta que llegues a los 10 millones, Marisol. Sí, imagínate, ¿no? Y dudo que eso pase, ¿no? Ay, como vas yo creo que no tardas para llegar. ¡Salud! ¡Salud a los 10 millones! ¡Qué gusto que estés aquí! Ay, muchas gracias por invitarme. ¡Ve a tu casa! Sí me siento muy bien recibida y por eso me atrevo a decirte que me lleves a tu recámara. ¿Quieres ver mi recámara? Llévame, llévame. Es que allí están los secretos. ¿Quieren ver mis cajones? También. ¿Mis cajones de mi recámara? Lo que nos quieras enseñar. ¿Qué quieres ver primero? Esta es la... Es como tu estudio, ¿no? Esta es mi oficina. Donde haces todos tus... Aquí es donde se edita todo lo que se graba. ¿Quién te enseñó a editar? ¿Tú ha aprendido sola? Yo voy a aprender su obra. ¿Sí? ¿Y en qué editas? En Camtasia. Ay, ¿qué es eso? Es un editor. Es un editor muy... Mira, qué chistoso. Es un editor medio... Medio raro, pero te queda muy bien. De foráneo. Así como de... Así como cuando te hablan de los messengers y que tú dices, ah, Latin Chat. Como que yo creo que Camtasia es el Latin Chat de la selección. ¿El ICQ? No, la ICQ, ¿no? Oye, ¿y la recámara dónde está, ves? Acá está la recámara. Vamos. Voy a enseñar mis calzones. Mira, pero primero acá hay otra recámara. Esta es de tus nenes. Ah, sí, es la recámara de los míos que como buen... ¿Los mandaste a dónde? ¿A qué no estuvieran? No, los invitaron. Porque íbamos a tomar, ¿verdad? Yo amo mucho a mis hijos, no los no. Yo los quise aquí, pero se quisieron ir de pinta con sus abuelos. Bueno, está bien. Ya llegamos al otro día. Ya llegamos. Oye, ¿qué es el relajo? No, ¿qué es real? Ese es el relajo que se hace cuando me acabo de bañar. Oye, hay una muñeca, esa es tuya. Ay, sí. ¿Y de dónde es? Es la que te dieron en tus 15 años. Esa muñeca me la regalaron. ¿Y no? ¿Quién te la regaló? Esa muñeca me la regalaron seguidores. Una seguidora me mandó esta muñeca por correo postal. Es una muñeca. Ajá. Se llama, son muñecas de Anel o Loanel. Es una marca. ¿Así se pueden enseñar marcas? Sí, ya enseñamos todas. Mira, Menen, Cotonete. O sea, esta muñeca la hizo. Ay, qué padre. O sea, dice, es tu clon. Te hicimos un clon. Ay, y tiene en la mano una pizza. ¿Una pizza? Y tiene un coñar de cupcake. O sea, se supone que esta muñeca soy yo. Ay, qué padre. Y como es una pink, huele a rosas. Y aparte, miren, está hermosa. Está súper bonita. Yo con la nariz me decidí, ay, mi muñeca. Entonces aquí está mi muñeca. Oye, pues si está viendo este video tu seguidora, pues qué padre que sepa que lo tienes aquí en tu recámara, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí está. La muñequirri. Oye, y es inevitable notar una gran colección que hay aquí abajo. ¿Sí te das cuenta de la injusticia marital que se vive en este cuarto? Hay demasiados, demasiados zapatos, demasiada ropa. Yo no sé dónde está la ropa de tu esposo porque no cabe nada. Mira, te voy a enseñar estos zapatos. A ver, enséñame tus zapatos favoritos. ¿Cómo te gustan? Me gustan mucho los zapatos, ¿no? Sí, creo que te gustan un poco. De hecho, traes unos zapatos súper lindos que te vengo envidiando. Tengo mi tacón, me lo puse por ti. Ah, súper bien. No iba a recibir porque regularmente yo estoy en pants y en chanclas y cuando no puedo hacer pantuflas. O desnuda. O desnuda. No, pero como hoy ibas a venir, hoy me bañé. Oye, ¿y de cuál calzas? ¿Cuál me vas a prestar? Pues tú, tú, ¿de cuál calzas? Tú del cuatro. Yo calzo del cinco, del seis. ¿Estás inventando para no prestarme los dos? No, yo calzo del cinco y medio, seis. Lo que pasa es que las mujeres sí podemos decir cinco y medio, seis. Oye, esos están padrísimos, esos negros. Te voy a enseñar estos. Sí, enséñame unos así padres. ¿Estos son los de los que más me gustan? Están así muy para el antro. Sí. Estos, cómo me fascinan, estos chulones. Estos están muy elegantes, como para Lady Diana. Ajá. Pero ve estos. Esos no es real. Nunca te los has puesto. Claro. Ay, ¿en serio? ¿Cómo crees? ¿No me los pongan? ¿No me los pongan? No, no, no. Estos zapatos los llamamos, mi marido y yo, ¿eh? Ajá. Los llamamos los Lady Gaga. Estos los compramos en Las Vegas. Fíjate, qué buena onda. Ve la suela, o sea, ve el... No, es como uno de ver. Es irreal. Guau. ¿Y no te cansa horrible? Es irreal. Pues no, es normal. O sea, chista. Digo, si no sabes usar tacón... Se ven complicados. Sí te andas partiendo el hocico, pero... Mira. Me imagino que a cualquier evento que vas, Marisol, con esos ya, eres la sensación. Esos me gustaron tanto que hasta mi abuelita se los probó. Pensé que ibas a decir que mi abuelita se compró un par. Están padrísimos. ¡Tan chidos! Guau. Estos los compramos en Las Vegas. No, pues sí. Donde encuentra uno de todos. Ajá. Donde encuentras así como lo más raro. Y los vimos todos carísimos, ¿eh? O sea, carísimos. Sí, o sea, tuviste que ahí convencer a tu esposo de... ¡No! Carísimos. Y mi esposo fue el que dijo, llévatelos. ¡Ay, qué paro! De veras, llévatelos. Dice, ¿cuándo vas a volver a ver un zapato así? Tan especial y tan raro, ¿verdad? O sea, ¿cuándo vas a ver un zapato tan raro? Pues está raro. Oye, y estoy viendo que aquí tienes todos tus famosos aretes, ¿no? Que tu tema también son los aretes. Fíjate, ahí lo que estás viendo no es tanto. O sea, esos son los aretes, pero esta es una caja. O sea, todas estas cajas son de aretes. Y acá atrás hay otra caja de aretes. O sea, tienes muchísimos aretes. Es que son muchísimos aretes. O sea, esta es tu recámara básicamente y tu esposo es como tu huésped. Ni Mr. Pink. O sea, de aquí, todo esto, nada más esta parte es de Mr. Pink, ¿no? Oye, Marisol, una pregunta que siempre les hago a todos cuando estamos en su recámara es ¿qué es lo más raro que hay en tu recámara? Además de tus zapatos, Gaga. Además de mis zapatos, lo más raro que hay en mi recámara. Sí, que me digas... ¡Ay, sí! Lo más raro que hay en mi recámara soy yo. Pues con eso. Sí, sería... Pues no sé, algún recuerdo, algo que tengas aquí que quizá no debería estar aquí. Ah, ya sé. Mejor abrimos un cajón. Pues abre los cajones. Ah, vamos a abrir un cajón. Sí, vamos. Ahí seguro voy a encajarlo. Yo no, yo no considero que yo sea rara hasta que una persona viene a fisgonar. Voy a agarrar uno aleatoriamente, ¿eh? Este me late. O sea, eso es lo más raro que hay en tu recámara. Si no, no es un cajón lleno de desodorantes. Pero para mí no es raro, por eso tengo que... Hay 20 desodorantes. No hay como quien te diga que tengo problemas. No te voy a juzgar, no te voy a juzgar. Tengo problemas, ¿verdad? Sí, tengo ese pequeño defecto que... Creo que tengo problemas de que me huela el sobaco. Tengo miedo que me huela el sobaco, entonces... Es que ¿sabes qué pasa? Que no sé, como que soy del tipo de persona que digo, voy a comprar un desodorante. Necesito un desodorante. Necesito un desodorante. Ajá. Y entonces cuando ves y dices, pues cuando se acabe el desodorante voy a necesitar otro desodorante. Entonces compra todo. Si piensas más allá del momento. Pero bueno, así por lo que estás diciendo. Mira, esta es mi caja de perfume, ¿no? Bueno, esta no es perfume, ni este. Pero esta es caja de perfume. Este es el perfume del bebé. Ajá. ¿Cuál es el problema? El bebé usa loción. ¿Por qué comprarle una cuando le puedes comprar tres? ¿O cuatro o cinco? Eso es a lo que voy. Creo que tengo un problema, ¿no? Mira, por acá están los originales. Ah, mira, y también son varios. Siempre los originales los tenemos así. Más abajo, en su cajita. Esos no me los pongo, ¿no? Es cuando es una ocasión especial, ¿no? Y todos estos son tus cajones tuyos. Sí, o sea, ve la injusticia matrimonial que se vive en esta casa. Ya la hemos visto, ¿eh? O sea, en cinco minutos. Este es mi buró, o sea, este es mi buró, a este le llaman la catafixia de Chabelo, ¿no? Sí, es córrele, cuate. A ver que te toquen este cajón, un cepillo. Y a ver que te toquen este cajón, maquillaje, ¿no? Ve mi pobre marido su zona. Sí, la verdad es muy limitada. ¿Mi closet? Sí, ya vimos la ropa. Mi closet es este. La ropa de mi marido es lo que está abajo, ¿verdad? Por ejemplo. Ay, el señor Pink es un mártir. Oye, Marisol, aprovechamos que estamos en tu recámara antes de irnos a comer esa deliciosa pizza. Sí. ¿Qué te parece si te sientas un segundo en tu cama? Es que me siento en la cama. Tú me haces una reflexión. Bueno, no, cuéntanos. Más bien, ¿tú qué piensas hacer este año? A ver, con tu canal, ¿cuáles son tus planes en el corto plazo? ¿Qué podemos esperar? ¿Mis planes en corto plazo? Estoy pensando salirme un poco de la temática de la cocina. Y como que me gustaría que la gente así como de repente te abra y te dice, a ver, quiero aprender a hacer una pizza. Muchas veces no sé si te ha pasado que dices, oye, ¿estará bueno el restaurante La Cebollita? Y no sabes cómo está el restaurante La Cebollita. Y hay quienes te dicen, sí está muy bueno, pero a lo mejor tú lo que quieres es ver qué es lo que te vas a comer, qué es lo que va a pasar. Entonces, como que probablemente la tirada sea por ahí. Y por otro lado, estoy pensando en poner los videos que ya existen, los videos, los más populares, para que los pueda ver el mundo. Porque el problema que ahorita estamos teniendo es que nos ven de todos lados y muchas veces Alemania no nos entiende, ¿no? O Italia no nos entiende, o Japón no nos entiende. Entonces, si tú haces un video en inglés, aunque no hable yo japonés, si lo haces en inglés, muy probablemente el mundo te pueda entender. Entonces, a lo mejor, y también la tirada va por ahí. Uy, entonces traes sorprendas. Es que tienes el reflector encima. No, no tengo el reflector encima, tengo el vinurri. Oye, pues hablando de vinurri, acabo de oír que sonó el timbre del horno. Esa pizza ya está. Pues vamos a comerla, ¿no? Pues ya, apagamos la cámara. Y nos vemos pronto, a todos los que están viendo. Aprovecho. Aprovecho.